Música Buenos días Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa Bueno, de hecho no estamos completos todavía Somos algunos, estamos intentando trabajar como se puede Incluso también hay jóvenes de la sub-20 que están trabajando con nosotros Para completar los trabajos, pero bueno, estamos tratando de prepararnos bien Para este primer partido del próximo fin de semana Yo creo que nos hemos ido adaptando de la mejor manera a lo que quiere Juan Carlos La verdad es que ya en convocatorias pasadas ya tienen un sistema bien definido Todavía faltan jugadores por llegar a la convocatoria, a la concentración Pero bueno, ya hay una forma de juego Estamos trabajando en detalles para ir perfeccionando los trabajos que se trabajan Y demostrarlo dentro de la cancha para la próxima Copa Y en este grupo, bueno, yo creo que es lo más importante que he visto Aparte de que hay mucha calidad en el equipo Es el compromiso El compromiso de querer hacer las cosas bien De querer ganar algo importante De que estamos todos en la misma mentalidad para luchar y ayudarnos unos a otros Y poder así, ojalá, poder llegar a lo más alto de este torneo Un gran reto en mi carrera La verdad que estoy muy contento, muy ilusionado sobre todo de poder estar aquí El poder convivir con jugadores que en su momento de niño admiré Y bueno, la verdad que estoy muy contento, aprovechando, disfrutando Sí, no, no, claro, acá está uno presente De niño, obviamente admiré a Rafa Muchos jugadores que actualmente están acá Y bueno, te digo, estoy disfrutando sobre todo del momento Podré tener mis virtudes, mis deficiencias Pero estoy dando lo mejor de mí Entregado completamente, comprometido Y te digo, esperemos tener la oportunidad de participar Y si es así, te digo, demostrar Te digo, demostrar, dar todo dentro de la cancha Para poder siendo llamado en convocatoria futura Muchas gracias Gracias Gracias